Un nuevo gimnasio, el Rucaché, el interior de la provincia de Neuquén, a 30 a 40 días de concluirlo, donde habremos de llevar adelante también el acto de transferencia de mando, en el cual habrá de cumplir la gestión encomendada por el pueblo San Martín de los Andes, Brulinda, Rebolledo, que habrán de asumir como intendente nuestro compañero, Carlos Aloniti, y nuestro querido presidente del Consejo de Liberante, Sergio. Muchas felicitaciones por esta gran obra que ha permitido generar y fortalecer empleo y compre local. El Rucaché, el interior de la provincia de Neuquén, a un paso de terminarlo y habilitarlo. Una obra que queremos agradecer y felicitar a cada trabajador, porque con mucho compromiso, pasión y amor, ha ido enfrentando las distintas dificultades, como por ejemplo la veda climática. Una obra que ya supera más del 50% de distribución, y una obra que tenemos el compromiso con este buen ritmo en el cual se está desarrollando, que para el mes de junio, julio, agosto, esté terminada el año 2020, ahora, dentro de pocos meses, y la podamos inaugurar. Es el segundo hospital del sistema de salud público del país en importancia en cantidad de metros cuadrados. Es nuestro hospital. Es nuestro hospital de San Martín de los Andes, que lo estamos construyendo con un proyecto moderno, con tecnología de última generación, con la posibilidad de que las familias del sur de la provincia de Neuquén, que viven y residen, las familias que deciden vacacionar y disfrutar de la mano del turismo en todo el sur de la provincia de Neuquén, cuando sean objeto y necesiten la atención, reciban también la amabilidad, la hospitalidad, de todos nuestros trabajadores del sistema de salud público de la provincia de Neuquén, descentralizando el sistema de salud público de la provincia de Neuquén, disminuyendo la necesidad de más cantidad de derivaciones. Esto es un hospital que va a tener la totalidad y las complejidades, con la disponibilidad de metros cuadrados necesarias en cada una de las finalidades de la atención del sistema de salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!